Bueno, entremos de lleno a analizar la última decisión tomada por una de las casas acreditadoras de degradar nuevamente el crédito del gobierno de Puerto Rico y de otras ramas dentro del gobierno, de otras agencias, universidad, carretera, acueducto, nuevamente energía eléctrica, para variar. Y entonces hoy he notado un poco de ansiedad en la gente, mucha gente me ha llamado como que oye, ven acá, ¿qué realmente es lo que está pasando con esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Y que habíamos escuchado mucho de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero hoy fue como que un bloque. No, y cuando te dicen perspectiva negativa, ¿qué significa? Y hasta cofina, que era lo que más saludable se veía. Y se dice que hoy la Autoridad de Energía Eléctrica podía dar el paso a acogerse a la famosa ley esta que le llaman ley de quiebra, que la semana pasada Juan Alice había dicho que no lo necesitaba. Pero creo que ya hoy llegó... Las noticias cambian o no cambian. Sí, sí. Como esa noticia uno. Y entonces el gobernador, parece que ya cansado de este asunto, disparó hoy contra las casas acogida ahora, diciendo que hay probabilidad... Le dio instrucciones, ¿verdad? Sí, le dio instrucciones al secretario de Justicia para que evalúe y que realmente, ¿sabes? El gobierno demande esta entidad y cualquier otra que actúe igual, ¿sabes? Porque dice que fueron irrazonables e impulsivos. Pero cuando un gobernador, ¿verdad?, una figura como el primer ejecutivo da una instrucción así, mi impresión es que ese análisis ya está hecho. Sí, debe estar hecho. Gustavo Bebé, aquí está Gustavo Bebé, que nos oriente. ¿Cómo está, Gustavo? Saludos, Felina, saludos a Mili y a Alex. Saludos. Vamos a empezar por el asunto de un poco de entender de qué se trata esta nueva degradación y los efectos que tiene, si es más de lo mismo o realmente hay algo distinto en esto. Bueno, la semana pasada se degradó a la autoridad energía eléctrica, a acueductos y a carreteras, Moody's, después hizo Standard & Poor's y después Fitch. La autoridad energía eléctrica bajo Standard & Poor's, hay tres casas, todavía era investment grade, o sea que no era chatarra. Así que al Standard & Poor's degradar, ponen chatarra, Moody's y Fitch nos ponen ya dos niveles por debajo de chatarra. Y obviamente como reacción a la famosa ley esta de reestructuración de la deuda de las corporaciones, es como que es la reacción de las casas diciendo, bueno, este gobierno ha decidido que va a reestructurar esa deuda, esos bonos se vuelven más especulativos, el repago de estos bonos se vuelve más especulativos y ellos obviamente toman esa medida. Lo que sí me sorprende es que hoy Moody's degrada ahora el crédito del gobierno central, que ya era junk, de hecho Moody's fue la primera que nos degrada los GOs, y degrada también Cofina, que como dice Alex, es el mejor crédito, es la joya de la corona desde el punto de vista crediticio del gobierno. A mí me tomó por sorpresa, grandemente, esas degradaciones que ocurrieron hoy, porque en primer lugar, esos dos bonos tienen el bono de los GOs, que son los bonos de evaluación general, tienen la garantía constitucional de estabilidad asociada, en primer lugar, y los Cofina se están apoyados por las ventas letales por el IBO. Así que tiene una estructura muy clara de repago. Los dos más seguros. Los dos más seguros. La constitución los protege por un lado y por otro lado están los recados de la ley. ¿Y por qué entonces degradarlos? Esa es la gran especulación y la gran pregunta que yo me hago, porque de hecho la ley esta que se prepara, que claramente establece, que no incluye ni los GOs ni los Cofina, y ellos un poco están alegando, Moody's alega en su informe de que es un poco consecuencia de esta ley. Así que yo creo que hay una gran incoherencia de parte de Moody's. Me parece bien curioso que lo haga el día que el gobernador firme el presupuesto. Yo creo que hay un mensaje ahí que un poco hay que leerlo. A dos o tres horas. Y obviamente me crean muchas suspicacias, y yo no quisiera pensar que aquí hay una especie de intimidación de las casas acreditadas, particularmente de Moody's, que siempre ha sido un poco la más belicosa hacia Puerto Rico, belicosa en el sentido de ser más agresiva con sus informes. Y yo creo que el gobernador no le han dado otro espacio con esto que han hecho hoy, de que no sea incobar este pleito legal contra Moody's, y deben advertirle a Standard & Poor's y a Fitch que si imitan a Moody's, pues obviamente van a hacerse contra él. ¿Pero hace bien el gobernador con esta acción de posiblemente demandar a Moody's? Yo creo que lo hace bien. Yo creo que el gobernador, si no viene en retrospección, ha hecho todas las reformas que esencialmente han pedido estas casas. O sea, el gobernador pasó la reforma de retiro del sistema central de los empleados públicos, pasó la reforma de los maestros, todo con consecuencias sociales y políticas bien grandes. Pasó la ley de sustentabilidad fiscal hace una semana, pasó la reforma del sistema energético que aquí está el senador. ¿Qué querían ellos que hiciéramos que no hemos hecho como gobierno? Eso es lo que yo me pregunto, porque todo lo que el gobernador, el gobierno ha tenido que hacer, se ha hecho. Todo lo que han exigido literalmente, y hacen una cosa y vuelven y piden otra cosa. Y ya llegó a un nivel, por esto de Moody, que yo veo cierta insaciabilidad con respecto a la... Y entonces, ¿qué es lo próximo? Que no le demos, que no demos de comer a los niños en las escuelas públicas, que dejemos a Centro Médico sin, ¿sabes? Estoy llevándolo al exceso, ¿sabes qué? Vamos a dilapidar el país, vamos a dejar el país sin recursos para pagar a los bonistas. Aquí no estamos hablando de no pagar, estamos hablando de pagar en términos que el país pueda resolver. La información que tenemos en Noti1 es que ese análisis ya está hecho. ¿Cuál análisis? El de demandar a las casas acreditadoras, y que dentro del análisis, incluso ese análisis, la información que nos llevó es que de Luis Sánchez Betáncez ya se estaba establecido. Sí, yo tengo, a mí me habían dicho que desde los febreros se estaba evaluando esa posibilidad. Entonces, la pregunta es si dentro de ese análisis se habrá estudiado precedentes en otras jurisdicciones. ¿Eso ha ocurrido? Ya... ¿Habido estados que han demandado a los bonistas? En el 2010 hubo un precedente contra Moody's, de hecho. Varios estados demandaron a Moody's. Demandaron a Moody's ante unos alegatos muy similares a esto, y Moody's transó esa demanda a cambio de que recalibrara los términos de los créditos de la forma en que evaluaba estos estados. Y de hecho, como parte de aquella recalibración, Puerto Rico fue elevado tres niveles. ¿Tú te acuerdas, Alex? Bajo la administración de Fortunio se elevó tres niveles. Y un poco el planteamiento, bueno, bajo el gobierno de Fortunio, que había una situación muy difícil, que obviamente hubo unas medidas difíciles, se elevó el crédito y de momento, en seis meses, cambia radicalmente el panorama de Puerto Rico, donde este gobierno ha tomado unas medidas radicales también para tratar de manejar su situación. ¿Qué consecuencias tiene esta nueva degradación? O sea, ¿qué conlleva esto para el gobierno de Puerto Rico? Y si conlleva algo para los ciudadanos. ¿Es más de lo mismo? ¿Es más intereses más caros? ¿Más difícil refinanciar deuda? ¿Más difícil conseguir gente que no preste? ¿Esa es la línea? En primer lugar, vas a ver presiones en los precios hacia abajo. Los bonos van a seguir perdiendo su valor. El gobierno le va a ser más difícil salir al mercado a tomar prestado. Si sale a unos términos totalmente caros, va a generar un ruido bien negativo en la comunidad financiera internacional. Hoy vi una noticia que están comparando con Argentina. Salió hoy en esta revista financiera de Estados Unidos. Y obviamente para el ciudadano, en la medida en que tú, Alex, Emilio, tú, Felina, que tengan un 401k, o tengan un fondo derretido, tengan fondos mutuos, esos precios mañana y ya hoy deben estar en caída. Y mientras más caigan esos precios, más se descapitaliza el país. ¿Bajo qué consideraciones estas casas degradan el bono? Sabemos que es un mercado sumamente especulativo. Y aquí se habla de si se dieron los recaudos, si se han ido tantas personas y no va a haber los recaudos. Esas cosas pueden, a pesar de que se hayan tomado unas medidas, afectar y entonces sea la excusa de ellos para degradar los bonos de Puerto Rico. En el caso de Moody, yo creo que hay algo de eso, que están un poco especulando de que lo próximo pudiera ser impagar los cofinos, los geos. Y yo creo que hay una especie de crear un ambiente de incertidumbre con respecto a la capacidad de repago del gobierno. Yo te digo, Alex, que fuera de esos tres emisores, de la acueducto, energía eléctrica y carretera, el resto de los emisores puede pagar su deuda. Yo he hecho estos análisis para mi práctica privada, lo que llaman cobertura. Tienen una buena cobertura. Yo creo que hay una gran injusticia, me parece a mí, en tu degradar aún más estos créditos cuando el gobierno, se ha movido muy agresivamente en aislar estos tres malos. Aquí lo que ha hecho el gobierno es aislar los tres créditos malos, esas tres corporaciones y del resto de los otros créditos, que son las emisiones, los emisores que pueden pagar. Gustavo, pero ¿será tal vez que Moody lo que está buscando es que el gobernador despida gente como tal vez lo hizo Luis Fortuño? Yo no creo que sea eso. Ay, que sea más agresivo a ese nivel. Ellos están enviando un mensaje, yo creo, un poco. Aquí yo creo que hay un choque de fuerzas. Yo creo que estamos viendo, por un lado, la comunidad financiera hasta cierto punto representada por estas casas y un gobierno de Puerto Rico que necesita buscar un balance entre pagarle a sus bonistas, pero también atender el país. O sea, yo creo como economista que creo que aquí hay que buscar ese balance. Claro. Nosotros no podemos dejar que estas casas agreditadoras nos tengan de rehén. Yo creo que hay que, de alguna forma, respetar sus análisis y todo, pero ya no puede llegar a un punto en que Puerto Rico sea rehén y que la política pública solamente responda a los bonistas, porque los bonistas son parte de la ecuación. Pero aquí hay un país de carne y hueso, aquí hay un sector comercial, un sector de los ciudadanos que no pueden ser rehénes de estas políticas, de estas casas de hecho. Justo antes del colapso de Wall Street en el 2008, estaban dándole las mejores ratings a Lehman Brothers, a muchas de estas instituciones que colapsaron a las dos semanas. O sea, que estas casas no son hermanas de la calidad. Hay unos serios cuestionamientos. No estoy diciendo, ¿verdad? Sus análisis han sido cuestionados. Sus análisis han sido cuestionados. El premio Nobel que estuvo aquí hace unos meses, no se olvide el nombre ahora, que fue el premio Nobel en el 2001, vicepresidente del Banco Mundial, ha cuestionado también la integridad de estas casas agreditadoras. Así que hay un tema aquí muy complejo. Pero el ciudadano como el corriente que ve este programa... Stiglitz, el premio Nobel. Las miles de personas que ven esto, hay dos sectores. Uno está, el que ha decidido, el que es accionista, el que es bonista, el que compró bonos para su futuro, ese tipo de cosas. Ese tiene quizás problemas porque sigue debilitándose ese bono, el valor de ese bono. Los precios. Pero el ciudadano normal que no tiene acciones en ninguna de esas cosas, todo sigue igual. No se afecta sus acciones ni sus ahorros en los bancos, ni en las cooperativas, ni nada por el estilo. Ni hay una devaluación de sus casas, ni nada por el estilo. A eso no, pero en la medida en que esos bonistas van a estar en un entorno más difícil, económicamente, en que tú no tengas un bono, es malo para el país esa descapitalización de los que tienen bonos. Porque lo que hace es que hay menos dinero dentro de la economía, más desconfianza. Yo estaba caminando para acá, para ir a una panadería, la gente tiene mucha ansiedad. Se habla esto de la autoridad, de que se pueda ir la luz. Así que crea un ambiente de mucha desconfianza y de mucho miedo y mucho pánico en el país. El mensaje que digo, mira, esto no es el fin de Puerto Rico. Otros países lo han hecho antes, Argentina lo hizo, lo hizo Grecia, lo hizo Washington D.C. en los 90, lo hizo Nueva York en la década del 70. O sea, no somos el primer o último país que ha hecho esto. Y yo creo que las casas tienen que darle un espacio al país. Yo creo que el gobernador tiene que hacer valor a los derechos de él y, obviamente, de Puerto Rico. Excelente, Gustavo. Gracias, Gustavo. Siempre es un privilegio conversar contigo. Espero que por lo menos hayas calmar un poco la ansiedad. Porque la verdad es que está grande. Yo creo que en algún momento el gobernador va a tener que hablar también de este asunto. Hay un tipo de mensaje especial. Yo creo que realmente hay mucha ansiedad. Bueno, venimos.